Bueno, bueno, acá Pablo Arellana. Esta es la clase número 15 del taller de estudio de grabación casero de la Corporación Cultural de Punto de Alto. En esta ocasión vamos a hablar de unos efectos más que nos quedan dentro de la módulo de mezcla. No son efectos que sean tan importantes, pero sí es necesario verlos porque son útiles. Eventualmente van a tener que... se pueden usar. No son tan esenciales como el EQ, Compresión y Delays y Reverse que vimos en las clases anteriores, pero sí pueden servirle harto para alguna otra cosa. Entonces, vamos a ello. Tenemos nuestra super sesión con la mejor canción de la historia. Muy lindo. Vamos a ver todo esto de acá. Tenemos nuestra guitarra. Entonces, primero vamos a ver el flanger. ¿Qué es el flanger? Escuchen. ¿Qué es esto, no? El flanger en sí es como poner varios delays juntos, muy rápidos, mucho, muy, 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 muy rápido. Lo que genera un acierto, como una ecualización media extraña. Entonces, nosotros podemos ver acá, por ejemplo, el delay. Aquí. Aquí en marcharemos. Esto es como... no sé si está en milisegundos esto, no creo. Pero puede estar hasta en samples, así como microsegundos. Pero, claro, mientras más chiquititos, más juntos se ven estos delays. El devs es que tan bricio suena. Devs no es nada. Feedback. Que de nuevo, igual que el otro, la misma señal se vuelve a entrar al efecto después. No, igual que crea locuras. Este es el speed de cómo se mueve. Podemos ir a acompañar. Vamos a decirle que esto sea... Un hertz. Ahí podemos ir jugando. Mix. Ahí es solo efecto. No hay nada. Channel offset. Seguramente un canal lo pone después de otro, como izquierda-derecha. Tempo sync. Claro, que es fracción de la nota entera. Esto es una negra. Entonces, seguramente si está aquí en 0, tempo sync está en negra. Y el LFO, que es el Low Frequency Oscillator, o como qué tanto rápido se mueve. Aquí te está diciendo waveform, como qué tipo de onda tiene. Triángulo es como más... Como triángulo. Y sine es una onda sinusoidal, que es como más curva. Vamos a poner una... Darle al franger como... Pero a gusto que sea como bien hecho. Allá. 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 está bonito es el flancher el siguiente es el phaser este de acá, escuchamos el phaser, ¿qué es lo que es? viene de la phaser, viene de la palabra phase o fase la fase de una onda tiene que ver con con que la onda va de un punto mínimo a un punto máximo, en general, si uno ve acá en la onda claro, como pueden ver esa línea del centro es cero, entonces el mínimo que puede ir para allá, el máximo que puede ir acá entonces, juega aquí entre medio, y la fase si yo por ejemplo quisiera cambiar la fase una forma muy fácil de entender esto es, si yo duplico la pista está todo igual pero le cambio la fase, esta de acá fase normal, fase invertida lo que va a hacer es que cada punto que esté por arriba del cero va a estar ahora abajo y ¿qué hace eso? que al sumar estas dos señales si esto es completamente la inversa de esta otra entonces se van a cancelar por ende, los dos van a sonar por sí solos pero las dos juntas está nula si yo le cambio la fase ¿se entiende? lo que está haciendo es cambiar la fase invirtiendo la onda más o menos entonces este es como una versión extrema del phaser porque lo que hace el phaser es cambiar la fase pero no de toda la onda entera sino de una fracción del espectro de frecuencia ya, entonces lo que está haciendo es como moviendo como el haciéndole un hoyo con un EQ y moviéndoselo ese hoyito ahí por ejemplo si quisiéramos hacerlo con el EQ un ejemplo creo que tiene que ser algo así y yo esto muy ok quiero esto parecido a lo que es el phaser la diferencia es que el phaser tiene más de uno solo y a veces entonces y tiene otras formas de trabajar también otro tipo de EQ entonces esa es la idea que suena así como medio guaguá el rate es que tan rápido se está moviendo range mínimo como el punto mínimo de donde va ese phaser como en hertz y el punto máximo acá feedback lo mismo que se puede como reingresar hacia el mismo efecto entonces efecto común que se multiplica y wet mix te está diciendo que tan fuerte está la señal afectada y eso es súper simple el phaser muy parecido al flanger pero tiene una diferencia como en concepción pero al final el efecto más que nada es como medio parecido entonces de nuevo vamos a tratar de lograr un buen phaser en la mezcla siguiente efecto saturación ¿qué es la saturación? básicamente el volumen como cualquier es como un compresor más o menos pero de una forma mucho más grosera se podría decir la saturación no es distorsión es parecido o no es lo mismo y la porque más que nada la función de la saturación aunque uno puede o todo exagerarlo la función de la saturación es más que nada de mezcla en el sentido de darle más presencia a un sonido no tanto de distorsionarlo de que suene a propósito sino como que suene un poco más más tirado para arriba entonces por ejemplo se siente como está más se siente mucho más como presente el sonido como sin hacer sin subirle tanto el volumen incluso se nota muy muy claro que al final estamos dando presencia incluso si lo hacemos en la mezcla ¿se entiende? como que al final este gráfico acá muestra más o menos qué está haciendo si el volumen está muy cerca a cero se queda más o menos parecido pero un poquito más arriba como que tiende a exagerarlo entonces como una curva de como de exagerar ruidos contra silencios los silencios quedan en silencio pero los ruidos son como un poquito más fuertes esa es la idea de esta saturación hay muchas saturaciones hay veces que son más emulaciones de equipos reales otras veces que son como estos más más digitales más como fórmulas pero vamos tratando de hacer lo mismo al final de todo que es como de alguna forma darle más presencia al sonido como pueden ver acá no bueno antes no puedo saber eso que no el volumen está más o menos parecido no le estamos subiendo el volumen le estamos agregando presencia esa es la diferencia referencia de la distorsión que esta sí le agrega volumen ni siquiera le agrega volumen sino como que te deja todo el mismo volumen ese max volume te está diciendo que cuál es el volumen máximo y hasta ahí llega y se acabó si pasa ese volumen te corta la señal ¿ya? imagínate si volvemos acá a la señal como que nosotros podemos decir que si este es cero no sé menos 12 está por acá si el máximo volumen es menos 12 lo va a cortar le hace una línea y eso es lo que suena distorsionado esa es la idea de la distorsión este gain en decibeles te está dando la señal y la está subiendo 20 decibeles o sea acá por ejemplo está en menos 18 ahora está en menos 2 y el máximo volumen es menos 12 entonces como está como todo así clipeando en realidad que es una cosa que siempre uno piensa que tiene que editar en esto en la distorsión lo que uno busca es hacer eso para que esa textura se exagere si eso es bueno o no depende de cada uno y depende de lo que quiera hacer estas distorsiones no sé para guitarra eléctrica más de como rockera a veces suenan bacán a veces no tanto depende como uno quiera tratarla esto tengo que meterla ahí con la mezcla por ahí puede ser en realidad la distorsión de este tipo de guitarra más como rockera no me gusta tanto pero estamos haciendo ejemplos nomás para que se entienda este otro tipo de distorsión que es un faz cuál es la diferencia electrónicamente creo que el chip es distinto no sé cuál es como teóricamente la diferencia solo sé que suena distinto comparen eso con la distorsión es mucho más destructiva esto en cuanto que hay una shape que tiene mucho que ver con esta saturación este shape se refiere a esta como forma entonces algo de eso tiene no sé si será la misma forma pero tiene una de estas cosas que se dibujan la key hard limit hasta ahí se limita si yo ven acá no pasa de menos 25 con todo este de FUS se usa alto para el bajo vamos a verlo ahora en la guitarra pero después lo voy a usar en el bajo porque yo tengo incluso en mi bajo un FUS y siento que suena bacán para distorsionar el bajo pero bueno se entiende que el FUS es un tipo de distorsión realmente en términos de distorsión hemos visto tres saturación el de distorsión normal y el FUS hay muchas más yo ahora voy a mostrar otras más como no tan fea en términos de interfaz gráfica pero es como lo mismo son todas merecidas realmente tratan de hacer lo mismo este real pitch quería ver como mostrarle un poco el efecto de de octavador porque aquí está como para octavas pero en realidad este efecto es para todo en realidad puedes cambiar la nota de que está sonando ya puedes cambiarla como en centavos que es como muy chiquitito 100 centavos es un semitono hay semitonos que son si uno piensa en la guitarra o en el teclado entre cada tecla hay un semitono y entre cada traste hay un semitono octavas que son 12 semitonos forman shift esto tiene que ver mucho con como la forma de la nota como en términos de amplitud que también es bacana hacerlo pero no lo vamos a ver esto ahora por mientras y algoritmo la forma de hacer esto todos los plugins o efectos para cambiar la nota tienen que usar un algoritmo porque no es fácil llegar y hacerlo no es como que puedes tirar o mantener el ritmo y cambiar la nota es algo que necesita un algoritmo entonces aquí hay harto algoritmo que cada uno cada programa usa ahí tienen que ver hay algunos que sienten que algunos algoritmos sonan mejor que otros otras cosas así en el mundo de los DJs se usa harto esto es el algoritmo porque se usa mucho el tener que que igualar los los beats sin cambiar la nota entonces se usa harto esto del algoritmo del beat shift está en estéreo 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 sí estéreo entonces bueno está arriba está abajo aquí podemos mezclar la versión sin nada vamos a hacer siete semitones que es la quinta este no es tanto para mezclar pero quiero mostrarlo porque para mí es súper útil este efecto en realidad para todos no tanto como para mezclar igual lo uso a ese especialmente como ejemplo si yo siento que tal como si yo siento que tal como está ahora quiero darle más información a Google entonces le tiro esta para arriba y le bajo el web entonces es una forma nuevamente darle presencia a esta cosa estamos entregándole más información en las frecuencias agudas para que pase mucho más dentro más más percibida la mezcla esa es la idea de estos efectos entonces vamos a usarlo en distintas cosas aquí me gustó el flanger creo está bueno y está saturado hagamos eso me faltó uno vamos a ver esta otra guitarra vamos a ver el corus ¿qué es? el corus básicamente es muy parecido al flanger pero con delay más largo en realidad es poner hartos delays uno al lado del otro entonces crea como un efecto de varios varias pistas iguales un poquito corrida Hay harto, es igual super conocido el chorus en realidad, para solo y cosas así también sirve harto. Bueno eso, vamos con el bajo, y les dije que el FUS era bueno acá, hice el LEFT, la cuestión estéreo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo le agrega un poquito, podemos ir a las percusiones, vamos a saturarlo con un efecto que me gusta a mí, que vino con mi interfaz. Gratis con mi interfaz, pero si no lo tienen... La gracia de esto es que es una pura perilla y ahí estamos. ¡Suscríbete al canal! Como me va bien extraño, entonces le vamos a bajar algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este, por ejemplo, podríamos octavarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 un ejemplo todo este grupo siento que igual le falta un poco de presencia en general podemos hacer un compresor por ejemplo pero también podemos usar un saturador vamos a usar este mismo de acá se puede ver que afecta mucho más el sonido la textura del sonido, el saturador que el compresor pero lo estamos usando para el mismo objetivo que es básicamente darle más presencia a este grupo entero otra cosa que podemos ver es el tape o cinta, como simulador de cinta cual es la gracia es que como que le entrega como si hubiéramos pasado todo esto por una cinta análoga y todo muy lindo generalmente lo uso acá en el master igual se puede usar en cierta pista específica o un grupo específico y también se puede usar para crear como delays, slapbacks porque como una cinta uno puede crear un delay como pueden escuchar como lo pusimos dentro de la master está afectando calera entonces le bajamos un poco yo por ejemplo con este tape machine lo que hace es como un poco comprimir también la señal siento como que por ejemplo esta saturación está muy extrema donde habíamos puesto algo acá en el bajo este fus un poco menos esta percusión acá un poco menos claro y el Raper no viene con un tape este es comprado pero bueno hay hartos pueden encontrar algunos en volada gratis por ahí pero son bacanes los tapes en realidad en la siguiente sesión vamos a ver más que nada lo mismo pero aplicado a una mezcla ya más terminada y ahí tendríamos yo creo que todos los elementos posibles para mezclar bien una canción de ahí en adelante más que nada práctica y entrenar el oído y hacer que todo suene bien para uno de ahí vemos como suena para los demás eso hasta luego saludos vamos a ver más vamos a ver más